En el tratamiento de los problemas reproductivos no siempre hay que recurrir a técnicas de reproducción asistida. Un primer paso, a menudo eficaz, sencillo, puede ser el coito orientado o relaciones sexuales dirigidas. Ello se basa en el hecho de que una señora con ciclo conservado, un ciclo regular de 28-30 días, va a tener sus máximas probabilidades de concebir en torno al día 14-15 del mismo cuando se produce la ovulación. Bien de forma espontánea o dirigida con una medicación sencilla, apoyado en tabletas, es decir, vía oral, no se requieren inyectables, no se requieren controles exhaustivos, en general una ecografía basta para delimitar cuál es el momento de máxima fertilidad y orientar a la pareja para que en torno a esos días tenga relaciones sexuales. En general, en dos o tres ciclos tenemos unas tasas de éxito razonablemente correctas, siempre y cuando, por supuesto, el problema de fertilidad no sea muy severo. De ahí que, en ocasiones, esta fecundación en vivo daríamos opción a la naturaleza para una gestación espontánea y natural, evitando el tener que recurrir a técnicas de mayor sofisticación. Gracias por ver el video.